Pero no caigas ahí, que déjate caer, nada más no entres al rayo. Ajá, ajá, pedazo de bestia. Ok, ya llegué. Se ocupa el cubo para activar la puerta. Ah, hasta aquí usas el cerebro para salir. Bien. O sea que ese impulso nos va a ayudar. Maldita sea que no te pares en el botón, no te dije que te hubieras prohibido presionar botones. Caí ahí, güey. Caí ahí, tu código genético está hecho para dar lata, a ver. Piensa, piensa. A ver, ya estamos aquí, luego para acá. Me dejo caer ahí. Y qué ventaja, lo que saco volando allá. Ok, voy a hacerlo. Ya crucé, ahora bien. ¿Cómo carajos voy a agarrar más impulso? ¿Cómo carajos voy a agarrar más impulso? ¡No! ¡Ándale! Así como lo hiciste, tú me transportas para acá. Y te creo, no, pero es que necesitamos un portal aquí. Ok, y ahí por la... Aquí, 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 por el tuyo, por el tuyo. Ahí está. Ahora sube. Vas bien, vas bien. Ahora te empieza a funcionar el cerebro. Ok, ya hay un montón de picos, eso no me gusta. Ahora... Espérame, 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 espérame. Necesito cambiar. No, es que no puedo cambiarlos porque luego me caigo. No, sí, ¿sabes qué? Cuando te diga, cancelalo. Cuando te diga, cancelalo. Puta, no, pero me voy a aumentar por acá. Con tanta velocidad. Necesito salir. ¿Sabes qué? Mira, con tu color celeste, que es el que tienes acá. Ajá. Abajo. Cae acá, güey, primero. ¿Puedes caer ahí? No, cabrón chingados, no. ¿A qué no ves que aquí hay un portal para una tabla interactiva acá? Ah, bueno, mira. Le voy a poner ahí y inverte la polaridad. Sí. Ándale, güey. Bueno. Mierda, mierda. Te dije cuando... Ahí, güey. No, eso no, bestia. Hay un chico de picos, no hay dónde aterrizar. No, 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 no quiero entrar. No quiero entrar. Mierda, mierda. Ok. Suéltame. Regresame. Ok. Ahí tráeme. Espérame, espérame. No, no, no. No la cajetes. Ahora, regresame. Regresame, regresame. Acá hay un chico de picos que no estás viendo. Me vas a matar otra vez, güey. Ahora ponlo arriba de ti, güey. Ahí, lees a madre. Es lo que quiero hacer. Estaba que ir a atinarlo allá abajo, pero... No, 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 no. Ok. Espera. Y luego acá. Sí, es lo que iba a hacer, pero... Y luego acá. Tú manejas a madre. No me vayas a matar, güey. No, 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 no. Te salvé, güey. Te salvé. Ah, bueno, ok. No vi, no vi. Maldita sea. Ok, ya estoy a salvo. Ahora acá. Ay, cabrón, no viste. No viste. Te toca. Ahora yo, güey. Te toca, güey. No, 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 no. Te toca cruzar. Te toca cruzar aquel lado con la gravedad. Nuestra vieja amiga, la gravedad. Ay, güey. Me caí, güey. Ay, güey. Y te caí. Te toca. No, no, no. Te caí. Mierda. Saltate, güey. ¿Y tú cómo vas a regresar? Ahorita, ahorita, güey. Yo fui bien, güey. No sé qué te pasó. Pues te estaba explicando el mecanismo aquí. Ya echaste a perder todo. Maldita sea contigo. Ahora yo, güey. Salta, salta. Te toca, te toca. Tienes que ver el problema desde otro ángulo, güey. Córrele. Te toca saltar. Y yo nada más cuando caes. Estás a punto de caer. Muévelo. Ay, hostia. No. A ver. A ver, a ver, a que quieras. Ahí está, ya. Ahí está, ya. Sí. Pásame ahora el gusano ese. El tubo de luz, rayo y toda la cosa. Mierda. ¿Cómo carajos le hiciste para caer? No matarte en los picos. Y entras en pánico y te dejas caer. Tienes que cambiar. Mira, no muevas. Vas a usar el puro amarillo. Ahorita pone el amarillo acá. Dale. Pero cuando yo esté listo, cabrón. Ni siquiera cerca del interruptor estaba. Ahora el amarillo arriba. Y luego acá, el amarillo acá. No vamos a cruzar, güey. Le dije que no íbamos a alcanzar, güey. Activó el switch. Y no más no, güey. Otra vez, córrele. Bríncale. Dale, bríncale. Bueno, bueno, bueno. Pon el rojo ahí. Pon el rojo ahí. Ya te vas a... Tu cerebrito se te va a confundir. Bueno, ahora el rojo es el que tienes que mover. No, ya, ya, ya. Espérate, espérate. Espérate. Ya, ya, ya. ¿Qué carajos? ¿Por qué acabaste ahí? Bueno, no importa. Mueve tu rojo ahí abajo. Cuando esté listo, eh. Te metes. Ay, cabrón. Primero que te estoy diciendo que cuando esté listo... Súbele, 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 súbele. Bájale, bájale. Súbele, súbele, súbele. Te va a apachurrar. No te apachurro. Ok, ahí está uno. Muévelo, muévelo. Bestia, que movieras el portal. A ver, a ver, ahora sí ya. O a lo mejor, a lo mejor lo único que tienes que hacer es caer bien. Sí, regresa, regresa la polaridad. Vierta la polaridad. Ay, una torcita, güey. Ahí te va una torrecita, güey. Ahí te va la torrecita, güey. ¿Y dónde va a salir esa madre? ¿Hasta acá? Sí. Pedazo de bestia, pero... Está muy separado todo aquí de lugar. Ya me abandoné, güey. Ya me abandoné, güey. ¿Qué es tu torrecita? Esa, ahora sí ya. Inguerzo otra vez. Ay, cabrón. ¿Por qué no pasó, güey? No, güey. A ver, otra vez, invérselo. ¿Cómo puedes complicar tanto todo? Lo único que tienes que hacer es destruir la torreta. ¿Para qué te metiste? Lo hubieras agarrado a la torreta y lo hubieras aventado. ¡Dum tomo! No, no, no... ... No...